¿Qué es la buena penitencia? Es decir, aquella penitencia que nos impone el confesor hay que llevarla a cabo. Pongamos, por ejemplo, si una persona se confiesa de que ha robado, el confesor le va a decir, como te sea posible, tienes que devolver, tienes que restituir eso que has robado. A veces no es posible porque robó en otra parte y no va a declararse ante la persona a la que robó, pero hay formas, como es dar la limosna a los pobres, hacer un beneficio, en fin, estas obras de piedad o de misericordia que a cualquiera las tenemos a mano.